Pues muy bien, ¿de acuerdo? Vale, sí, estoy. Me da igual. ¿De qué hablo? No, no tengo tiempo para esto. Vengo a apoyaros. Eso es fantástico. Venga, sí, de acuerdo. ¿Qué dices? No. ¡Venga ya! ¡Que empiece la guerra fría! Le cedo la palabra a mi querido hijo. Muchas gracias, mamá. De acuerdo. En primer lugar... Cariño, hoy estás preciosa como siempre. Bien hecho, relaja el ambiente. Muy buena idea, sí, señor. Gracias. ¿Gracias? Hijo mío, esa mujer nunca te ha valorado nada. ¿Cómo que gracias? ¿Gracias por qué? Solo gracias, Osan. Sumrú, déjalo ya y céntrate, por favor. ¡Silencio! ¡Silencio tú! No pienso que me diga algo. Los chicos tienen la palabra. Así que calladitas. Bueno, os escuchamos. Si queréis llegar a un acuerdo, tendréis que aceptar nuestras demandas. Adelante. Uno. Queremos recuperar el romanticismo que ya no tenéis. No os pongáis nerviosas. ¡Vuelta ahora mismo! Musa, el tuyo estará con tus calcetines. Seguro que no te los quitas nunca. Ahí te has pasado. Oye, eso es algo privado, cielo. ¿Qué haces? ¿Cómo que privado? Vale, no te preocupes. Yo me ocupo. No hay problema. ¿Qué significa eso? Puede ser. Puede que haya habido algunas épocas de sequía romántica. Puede que haya habido problemas, pero nosotros nos ocuparemos. ¿Y qué vas a hacer, Osan? Ponme algún ejemplo. Lo solucionaremos. No te preocupes. Está bien, continúo. Dos. Este es un poco más personal. Escuchad. Eso. Los accesorios de la casa y las tarjetas de crédito no se utilizarán nunca para inventos absurdos. Un momento. Eso es inaceptable. No vamos a aceptar eso, ni hablar. No, 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 ni hablar. La ciencia no se silenciará. Ah, no, pero si has destruido mi casa. Él es nombre de la ciencia. Sí, sí, acéptalo. Acéptalo, tío. Es un buen trato. Es verdad lo que dice él, que es un buen trato. Y luego ya veremos lo que pasa. Vale, vale, vale. Calmaos. Lo aceptamos. Lo acepto. ¡Ido allá! No, hombre, eso no se hace. Yo te financiaré. No te preocupes. Es por eso, vale. Yo te financiaré. Bueno, vale, si tú lo dices. Esta victoria no es solo tuya. Es de todas las mujeres. Gracias, gracias. Sigamos así. Exacto. Es el triunfo de todos. Solo podréis ver el fútbol un día a la semana. ¿Qué dices? Eso sí que ni hablar. Eso no es negociable. Pero si es que es traído. ¿Qué es lo que he partido todos los días en la semana? No, no, no. Chicas, eso sí que no. ¿Cómo podéis pedirnos eso? Es demasiado. No quiero verte cada noche. ¡Uh! Tráeme una birra y también un aperitivo. ¿Y si hacemos un descanso? ¡Uh! ¿Cómo vamos a aceptar eso? Es imposible. Mamá, necesitamos un descanso. ¿Descanso? Hay que descansar. Necesitamos descansar. La verdad es que no es sin tener. ¡Qué vergüenza! Venga, por aquí. Presidente. Venga, por favor. A ver, escucha. No podemos ceder. Nunca. ¿Vale? Podemos hacer otras concesiones. Por ejemplo, nos comprometemos a fregar. ¿Qué? Los platos. ¿A fregar platos? Musa, yo soy el CEO. No puedo ponerme a fregar platos. No, claro que puedes. No es para tanto. Los partidos tenemos que intentar negociar. Claro que sí, sí, sí. No es para tanto. Venga, hay que intentarlo. Sí. Vale, dos días de fútbol. Eso. Uno de fregar. Dos días de fútbol y uno de fregar. ¿Os parece bien? Venga, vamos. Ahí viene. No pienso levantarme. Hemos tomado una decisión. Claro que sí. Hola, hijo mío. No te vas a levantar. Eh, aceptamos. Pero... No tan rápido. ¿Pero qué? Pero veremos el fútbol dos días por semana. Y a cambio, fregaremos los platos un día. ¿Un día? ¿Qué? Pues claro que lo haréis. Vais a tener que ayudar en las tareas del hogar como nosotras lo hacemos. ¿Cómo? Claro que no es eso. De eso nada. Yo soy un ceo. Soy un ceo. ¿Entiendes? ¿Y cómo hay que fregar los platos si lo hacen lavavajillas? Bueno, pero meter los platos en el lavavajillas también es trabajo. Y sacarlos. Vaya. Ostras, muchísimas gracias. Eso sí que es ayudar. ¿Por qué nos vais a privar de nuestro derecho a ver el fútbol solo porque existe el lavavajillas? Chicos, si me dejaran, no sabéis la de cosas que podría inventar, pero no me dejan. Silencio. No voy a callarme. Chócate calles de una vez. No vamos a callarnos. Queremos recuperar nuestros derechos. Pues nosotros menos. No vamos a callarnos. Chicos, calmaos. A ver, dejad que os lo explique. Puede que algunas veces, ¿verdad? A veces hay dos partidazos en una misma semana. A veces es la Premier League, otras la Liga Española, otras la Liga Italiana, así que lo que nos pedís es imposible. Si no salen mis puntos, entonces, solo es un poquito. Vale, ya, chicas, callaos. Eso que nos estáis proponiendo no vamos a aceptarlo nunca jamás. Nunca. Nada de eso. Así que no lo aceptáis. Pues no. ¿No lo aceptáis? ¿Qué no? ¿Seguro? Bien, alza, chicas. ¡No lo aceptamos! ¡Se acabó! ¡No lo aceptamos! ¡Se acabó! ¿No lo aceptáis muy bien? Claro que no. No hay más que hablar. ¡Fuera la mesa de negociación! Sí. ¡Se acabó! Y una cosa más. A partir de hoy no volveremos a casa. ¿Pero qué? Me parece perfecto sentado. ¿No vendrás a casa? Musa. Bueno, ahí te has pasado un pelín. Yo soy la jueza aquí y voy a dictar sentencia. Los chicos no volverán. Colega, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo que no vamos a volver a casa? ¿Cómo se te ocurre? Nos has condenado a todos. No he podido contenerme. Me estaba alterado y han salido esas palabras de mi boca. ¿Y tú por qué has tirado al suelo la mesa? ¡Pero si lo dijiste tú! Era una forma de hablar, no lo he dicho de manera literal. ¿Yo cómo iba a saberlo? Estábamos en pleno debate con las chicas. ¡Para ya, callaos! Los dos habéis estado bien. ¿Ah? Ahora verán. Que prueben cómo es vivir sin nosotros. A ver cómo les va. Exacto. Además, ¿qué pasa por utilizar un par de monedas de mi invento? No es para tanto. ¿Cómo que un par de monedas? Han sido casas, coches, tierras. No digas esas cosas, por favor, que yo también estaba allí. No, no, estoy totalmente de acuerdo. He hecho bien, ¿a que sí, papá? He hecho bien. ¿No estás de acuerdo, Musa? ¿No he hecho bien? Claro que sí, colega. Has hecho muy bien. Claro. No me lo puedo creer. Una vez más, soy la persona más cuerda del grupo. No me hagáis esto, por favor. Sí. A lo mejor debería dejar el grupo e irme con las chicas. No, no sea ridículo, Echo. No digas tonterías. Déjalo ya, cállate. Podría ir y pedirles perdón. Puedo pasar unos días en el sofá, pero esto ya es demasiado. Os estáis pasando. Déjalo ya, Echo. No digas tonterías. No te conviertas en un traidor. Tranquilízate, colega, que te va a dar algo. Madre mía. Vamos a ver, chicos. Tenemos que hacer esto juntos. Venga ya. Haremos esto juntos. Y no nos echaremos atrás con nuestra decisión. Además, si perdemos una batalla, perdemos la guerra. Así que no podéis rendiros. ¿Visteis sus caras? Cuando les dije que no volveríamos, tuvieron miedo. Es verdad que les caí. Les caí la cara, pero aún así. ¿Se quedaron sentadas los distis? ¿No es esto? 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 No. Tú ten paciencia. Ya verás. Claro, tú cálmate. Vale, lo intentaré. Que no van a volver a casa. No volveremos a casa. Ya veremos cuánto tiempo tardan. Ya te digo, ¿que no van a volver? Pues claro que volverán. ¿Qué os apostáis a que esta noche han vuelto? Seguro. Es que no tardarán nada. ¿Visteis la cara de Eko cuando mi hermano dijo eso? Va a ser el primero en caer. Ya lo veis. Sí, después irán cayendo todos los demás. ¿Y has visto a tu padre? ¿Has visto cómo los apoya? Como si no fuera a volver a casa esta noche. ¿Quién quiere engañar con eso de que no van a volver? No, vamos a volver. Ya veréis que machitos todos. Ah, Chinar. Bienvenido. Esa, gracias. ¿Qué tal el viaje? Bien, pero esperaba una bienvenida un poco más efusiva de mi hijo. Con un abrazo o algo así. ¿Dónde está Atlas? Atlas sigue durmiendo. Tuvo un poco de fiebre anoche. Al parecer tiene alergia. Menos mal que ya le ha bajado. ¿Cómo está ahora? ¿Está bien? Está bien, tranquilo. Voy a ir a la farmacia. Vale, ve. Yo me quedo con Atlas. Vale. Aquí tiene. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Espero que estés bien. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo lo has sabido? ¿Qué narices es esto? ¿Sabes qué es lo más extraño? Pensé que Osan ya lo había entendido, pero no. Mi hermano es un poco ingenuo. Cuando hablamos de trabajo es el más listo. Pero cuando es de emociones, no hay nada que hacer. Será por nuestro padre. El pobre nunca aprendió a amar de verdad. ¿Has acabado? No me interesa ni un poco lo que vayas a decirme. No he terminado. Cualquier persona a la que le importases o que se hubiese preocupado por ti, sabría que la primera vez que Chinar fue a Londres ya tenías bastante barriga. Ni siquiera voy a hablar de lo mucho que se parece en el niño y Osan. Sabes, lo he pensado. ¿Qué hará cuando se entere de que le has ocultado que es su hijo? Pero no te preocupes. Este secreto se quedará entre nosotros. Aunque me harás un favor a cambio de mi silencio. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es secreto? Yo no tengo ningún secreto. Y no te ayudaré de ninguna manera. ¿Te queda claro? Esra, tienes todas las de perder. Te doy 24 horas. O me das la información de los clientes de Millennium Soft. O tendré una charla con Osan. Tú lo niegas todo, pero seguro que a él le interesará. No tardes mucho. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo lo sabe? La aceptará. No puede arriesgarse a que Osan lo sepa. Vale, todo montado. Los raíles están puestos. El tren está preparado. Voy a colocarlo. Si el maquinista está preparado, que lo arranque. Andas, dale. Sí, este es el primer viaje de nuestro tren, hijo. ¿Qué, te ha gustado? Claro, mogollón. Mogollón. ¿Puedo jugar yo también? No. ¿No? A ver cómo va la fiebre. Vaya, ya no tienes fiebre. Ya estás bien. Me alegra que fueras al médico. ¿Te dio miedo? No me dio miedo, porque fui con mamá y con su amigo. ¿Qué amigo, cariño? Osan. Osan fue contigo al médico, mi amor. Ya veo. Señor Chinar, el desayuno está listo. Voy a darle al las el suyo. De acuerdo, vamos a atlas, a desayunar. Ah, Chinar, estás aquí. Me ha pasado algo cuando salía de la farmacia. Esra. ¿Osan fue contigo ayer al hospital? Sí. Sinceramente, ya no entiendo nada. ¿Por qué siempre está ese tío cerca de ti, Esra? Quiero estar tranquilo, pero es que siempre está en todas partes. Chinar, cuando Atlas se puso malo, yo estaba en la oficina. Me asusté y me entró el pánico. Osan se ofreció para llevarlo a que le viera el doctor. Eso es todo lo que pasó. Genial. Qué coincidencia. Mi hijo desaparece y él le encuentra. Mi hijo necesita ir al hospital y él le lleva. Esto me supera. Esra, escucha, no quiero verle cerca de ti nunca más. Mira, Osan me ayudó a resolver esos problemas nada más, ¿vale? Así que no sigas exagerando. Seguiré haciéndolo. Ese hombre quiere apartaros de mí poco a poco, pero esta vez no ocurrirá. Te lo aseguro. Escucha, aléjate de ese tío. Y aleja a mi hijo de él. Te lo advierto. Genial, me culpas de cosas de las que no tengo culpa. ¿Te das cuenta? Esra, no me gusta cómo te comportas. ¿Sabes que empiezo a pensar? Que una parte de ti quiere que Osan sepa que es su hijo. Pero no lo permitiré. Voy a la oficina. Luego nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, señor Farouk. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Ha soñado con las flores? Estaba regando las flores. ¿Y por qué no está descansando en la cama? Vamos dentro, vamos. Venga, pase. Bienvenido, señor Osan. Hola, ¿está Ella despierta? Eh, pero no le han dicho nada. La señora Chala y el A se han ido. ¿Cómo que se han ido? ¿A dónde? No lo sé. La señora Chala no me dijo nada. Les hice las maletas y se fueron temprano esta mañana. Ya. Chala, ¿qué estás haciendo? Mamá, ¿hemos llegado ya? Llegaremos pronto. Pero me estoy aburriendo mucho. Ella, cariño, deja de quejarte. Dime, Osan. ¿Dónde estás? ¿Has empezado a preocuparte por mí? ¿Qué pasa? ¿A dónde te llevas a mi hija? Me la llevo lejos de ti. Es broma. Mamá y el A están haciendo un pequeño viaje. Queríamos darte un tiempo para pensar. Así quizá entiendas mejor lo que perderías. No puedes hacerlo. Chala, no puedes hacer esto. No puedes llevarte a Ella sin consultarme. Ni te imaginas lo que puedo llegar a hacer. ¡Papá! ¿Ela? Cariño. Te echo mucho de menos. Yo también a ti, cielo. Te quiero muchísimo, cariño. Nos veremos pronto, lo prometo. Hasta luego, Osan. Chala. Quiero irme ya para estar con papá. No vas a estar con papá hasta que él se decida, cariño. Señor Osan. Señor Osan, Ella le quiere mucho. Es toda su vida. Por favor, no la dejes sola. No te preocupes por eso. Nunca lo haré. Que tenga un buen día. Osan, ¿a qué llamas por trabajo? Es importante. ¿Qué pasa? Chala. Se ha llevado a Ella sin permiso. No tiene ningún derecho. No puede hacerlo. Tiene la custodia temporal, pero encontraremos la manera. Hablaré con su abogada. Tranquilo. Vale. Haz eso. Espero tu llamada. Leila. Gracias. Ayer vino un amigo a darle a Elif un regalo. Sí. ¿Dijo algo? No, que va. Dejó su regalo. Unos pendientes muy bonitos. Solo se queda un rato. Y luego se fue. Pero te diré algo. Ese chico me dio mala espina. ¿Por qué me lo preguntas? Por nada. Solo me lo comentó. Pero no lo pregunto por nada. Es pura curiosidad. Ah. Sí. Por cierto, echo de menos a mi nieta. Se enfada de una manera muy dulce. Mi niña me dice, abuela, abuela, para ya. Estoy teniendo algunos problemas con Chala. Cogió a Ella esta mañana y se fue. Por eso no la he visto. No sé. ¿Qué? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo se atreve? Será mejor que esa chica. No me cabré. ¿Dónde está mi móvil? Voy a llamarla. Mamá. ¿Mi móvil? Yo me ocupo de esto. No te preocupes. Tú... Ven, siéntate. Vamos. ¿Cómo puede hacer esto? Secuestrar a su hija y separarla de su padre. ¿Cómo es posible? Tranquila, siéntate. Yo me ocuparé de todo. Menuda estratagema. En realidad he venido a preguntarte otra cosa. Pregunta, cariño. Vamos, pregunta. Dispara, dispara. Pregunta lo que quieras. Dispara, pregunta. Yo responderé a lo que quieras. Pregunta. Vamos, dale. Mamá. Mamá. ¿Sabes algo de mi padre? Voy a hacerte un poco de té. Sí, tomemos té. O quizá podemos ir a ver a Menexe. Podemos comer algo y tomar el té. Mamá. 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 Mamá, siéntate. Respóndeme. ¿Sabes algo de papá? ¿Por qué me preguntas por él? ¿Por qué me preguntas por tu padre? No me preguntes a mí. No sé. ¿No tienes curiosidad dónde está, qué estar haciendo? Pues no. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo? No me... No me importa lo que haga. ¿Por qué me preguntas? Te rompería el corazón. Te rompería el corazón, mi Dios. Tu hermana y tú sois lo más preciado que tengo en la vida. Mis tesoros. No me preguntes por él, ¿vale? ¿Por qué me preguntas por él? ¿Por qué me estás preguntando por él ahora? ¿Por qué? No digas su nombre en esta casa, por favor. No soy tu madre y tu padre, hijo mío. ¿Por qué me preguntas por él? No está bien. Han pasado muchos años. Muchos años. Estamos aquí sentados con la garganta seca. Prepararé té. Un poco de té negro. Le pondré un poco de bergamota. O un poco de limón. Quizá mejor un poco de limón. Me vuelvo loca, estoy loca, completamente loca. Mamá, la llamaré y hablaré con ella porque lo necesito. ¿Y mi móvil dónde está? Me lo he dejado. Me lo he dejado. Y al final también pierdo el avión. Muy buen plan. Perfecto. ¿A qué has venido, Chirar? Si es por lo de Antalya, ya le ha asignado el proyecto a Karim. No hay nada que hacer. Lo sé. Sé que has convencido a la junta. Mira, me esperaba de ti cualquier cosa menos esto. ¿Qué querías? ¿Que te dejara destruir la empresa? ¿La empresa? ¿Este jueguecito es solo por eso? ¿Jueguecito? Yo no me dedico a jugar, Chirar. Y si era así, has perdido. Yo no lo veo igual que tú, Osan. Fierra. ¿Le ha gustado la sorpresa? No es asunto tuyo. Sí que es asunto mío. Estás casado con mi hermana, no lo olvides. No me he olvidado, Chirar. Tranquilo. Aléjate de Erra inmediatamente. Está bien, Chirar. ¡Chirar, cálmate ya! ¡Una mierda! ¿Pero qué hacéis, Chirar, Osan? ¡Chirar, Osan, qué estáis haciendo! ¡Chirar! ¿Te sale sangre, Sian? Estoy bien, tranquila. ¿Cómo que estás bien? ¡Chirar, te sale sangre! ¿Qué ha pasado? No, estoy bien. Vamos, hay que curarte la ceja. No, estoy bien. De verdad, no te preocupes. ¿Qué os ha pasado? ¿Os habéis peleado por lo del trabajo? Esa me lavo la cara y vuelvo enseguida. No, estoy bien. Hielo, y esto es para curarte. No era necesario, Esra, pero gracias. Siéntate. Yo me encargo. ¿Qué te sientes? Sí. No. ¡Gracias! Creo que ya es suficiente Esra En cuanto vuelva a Estambul, hablaré con Chala y terminaremos lo nuestro Hasta entonces me tienes que esperar Ahora me dice que espere ¿Y por qué tengo yo que esperarle? Él es un hombre casado, está casado Que lo espere, dice Esra, ven aquí conmigo ¡Ay! ¿Qué es lo que te ocurre? Ven, ¿qué estás haciendo, Esra? ¿Pero esto de qué va? ¿Me arrastras aquí y me preguntas que qué estoy haciendo? Mira, no me andaré con rodeos No me gustan este tipo de cosas en mi empresa Ya lo sabes ¿A qué te refieres? ¡A chinar! ¡A eso, a chinar! ¿A chinar? ¿Hay algo entre vosotros? ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? ¿Qué? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo he sacado? Estáis siempre los dos juntitos, día y noche Ayer en el restaurante no parabais de hablar y de reír No había más que risas ¡Ah! Espera, espera Así que ayer nos estuviste espiando, ¿no? Desde la casa de tu madre, ¿verdad? No, ¿por qué iba yo a espiaros? Yo solo estaba allí y os vi Mientras cerraba las cortinas ¿Cerrando las cortinas? Así es ¿Por qué iba a estar espiándote en mi tiempo libre? Tengo cosas mucho más divertidas que hacer Ozan, creo que estás celoso ¿Qué? Venga, ¿de ti? Vamos, Erra, por favor Es lo más gracioso que he escuchado en mi vida ¿De verdad? Sí ¿Por qué dices esa tontería? No tiene ningún sentido Porque siempre me estás preguntando por chinar Nos observas a escondidas e intentas hacerme hablar Hasta ayer en el restaurante Querías ver qué averiguabas sobre mí Ozan, Ayosan ¿Tienes suficiente o te digo más? Déjalo Mira, Esra Ni tú ni Chinar me importáis nada Podéis hacer lo que os dé la gana Pero no montéis un escándalo en mi empresa, ¿vale? Eres un entrometido Lo que te ocurre es que tienes unos celos Que te mueres, Ozan Yo te conozco, te lo veo hasta en la cara Te ha cambiado completamente Esra Es lo que estás buscando, ¿verdad? Pues lo siento No me importa nada Vamos, admítelo Aún no me has olvidado ¡Erra! ¿Chinar? ¡Erra! Sígueme ¡Erra! Entra ¿Qué? Entra, no hables, entra ¡Erra! ¡Erra! Échate para allá Cállate Muy bien, mueve Cállate, por favor Estoy callada Apártate ¡Erra! ¡Erra! Ya no hay peligro Para Quizá no se haya ido Seguro que estabas loco por estar tan cerca de mí, ¿verdad? Al revés Simplemente no quiero que me vean contigo Por eso Me has metido en el armario ¿Qué remedio? Yo no quería, pero... Estábamos hablando Vamos a hablar dentro de un armario Yo me voy Sí, pues adiós Hasta luego Me meto en el armario Me meto en el armario y se enfada Aquí está... ¿Qué? ¿Cómo? Cásate conmigo Ozan, no sé si estás de broma Pero no tiene ninguna gracia De verdad, no tiene gracia Casémonos Chala, quiero casarme contigo Si tú también quieres No, no lo entiendo ¿Qué... ¿Qué ha cambiado desde ayer? No te fijabas en mí Era como si no existiera Y ahora vienes de repente a... Chala Lo sé Es verdad No me fijaba en ti Cierto Eso es culpa mía Pero cuando me dijiste lo que sentías por mí Lo entendí todo Lo he estado pensando Mereces ser feliz, Chala Creo Que los dos lo merecemos ¿Y? ¿No vas a responderle? ¿Ozan, eres tonto? Sí, claro que sí Mi respuesta no podría ser otra Muy bien Hoy iremos juntos al trabajo Está bien, dame cinco minutos para prepararme No sé, un sueño me va a dar algo Necesito tranquilizarme Pero ¿cómo me tranquilizo? Estoy demasiado feliz ¿Chala? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan feliz? No te vas a creer lo que ha pasado ¿El qué? ¿Preparado para oírlo? Claro, dime ¿Ozan me ha pedido matrimonio? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Esa es tu reacción? Chinar, deberías alegrarte por tu hermana De tanta alegría Creo que me voy a morir No Me alegro Por ti Pero es que No me esperaba Eso ¿Qué ha cambiado? No sé No sé lo que ha cambiado Anoche le dije lo que sentía por él Y habrá decidido tomar cartas en el asunto Chala ¿Ha sido de repente? ¿De un momento a otro? Así es, Chinar De un momento a otro Hice lo que me dijiste Luché y vencí Y fui a por él Soy feliz Y voy a disfrutar al máximo No cometeré los mismos errores Y si tienes alguna pregunta Se la puedes hacer a Ozan Que está en el jardín Vamos, tengo que vestirme ¡Ozan! ¿Qué estás haciendo? Dime ¿Eh? No voy a darte explicaciones Mira Viniste al restaurante En el que cenaba con Erra Para llevártela ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Eh? Dime qué ha cambiado Chinar Como hermano de Chala Entiendo que tengas dudas Pero quiero que sepas Que no volveré a cometer El mismo error ¿Comprendes? He hecho lo que es mejor Para Chala y para mí Y si te lo estás preguntando He pasado página con Erra Ya he cerrado ese capítulo Mira No sé qué pretendes No sé qué pretendes, Ozan Pero si sé algo Que te mataré Como le hagas daño A mi hermana Tranquilo, Chinar No te tengo ningún miedo Quiero mucho a tu hermana Jamás le haré daño A Chala Te doy mi palabra Ozan Estoy lista Podemos irnos Me maquillaré en el coche Adiós Adiós, Ozan Cuídate, Chala Lo haré Bien Nos vemos Hasta luego Musa Musa, ¿sabes algo de Ozan? No me ha llamado Ni se ha pasado Lo que puedo hacer Es quedarme aquí Por si viene Ay, por favor Musa, ¿qué estará haciendo? ¿Qué habrá pasado? La verdad es que no lo entiendo Bueno, avísame Si descubres algo Está bien Y haz tú lo mismo Ozan, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no contestas A ninguna de mis llamadas? Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué te parece este? Espero que salga bien el proyecto Me entregaste los informes Del otro día, ¿verdad? Nos tenemos que dar prisa con eso Y pasar al siguiente apartado ¿Qué te parece? ¿Qué viene el señor Osan? ¡Van agarrados de la mano! Hola, chicos. Quisiéramos interrumpiros un momento. Tenemos algo que deciros. Ya que somos como una familia, queremos compartir nuestra felicidad con vosotros. ¡Nos vamos a casar! ¡Qué bien! ¡No me lo puedo creer! Incluso se piensan que Osan y yo acabaremos casándonos dentro de nada. De hecho, tienen razón. ¡Cuánto me alegro! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. ¡Enhorabuena, señor Osan! ¡Felicidades, señorita Chala! ¡Enhorabuena, señorita Chala! Ya te tocará a ti, Gaya. ¡Ay, eso espero! ¡Felicidades! ¡Gracias! Esra, querida. ¿No nos vas a dar la enhorabuena? ¡Enhorabuena, Chala! ¡Muchas gracias! Tú serás la siguiente. ¡Gracias! No me puedo creer que la señorita Chala y el señor Osan se vayan a casar. Era evidente que se iban a casar. Están hechos el uno para el otro. Nuestros puestos en la empresa, nuestros estilos de vida, son muy compatibles entre sí. Para mis compañeras, Ximín. Muchas gracias. Hay que aceptar que nunca podremos comprar una casa así, ni trabajando toda la vida. Cierto. Mirad qué casa. ¿No, Chinar? Sí, es enorme. Cierto. Por supuesto. Después hay mujeres que renuncian a esto sin pensarlo dos veces, como la exmujer del señor Osan. ¿Cómo se puede abandonar a un hombre tan guapo, rico y perfecto como es nuestro querido Osan? Si ahora viera todo esto, se arrepentiría muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? ¿Al señor Osan no lo abandonó su mujer o qué? Goye. Lo tengo detrás, ¿no? ¿Cómo estáis, chicos? Hola. Señor Osan, yo lo siento mucho. No quería decir esas cosas. Perdóneme. A ver, solo lo he dicho porque pienso que su exmujer cometió una incertidumbre. La injusticia con usted. Lo siento mucho, disculpe. No pasa nada. Pero no quiero que habléis de mi exmujer. No lo merece. Tiene razón. Podríamos cambiar a otro tema, ¿no, chicos? Osan. Vamos. Yo creo que se han de escuchar las dos versiones de una historia. A ver, ¿quién conoce a su exmujer? Mira, alguien que conoce a su exmujer en persona habló conmigo el otro día. Fue casualidad. Esa persona es una buena amiga. Y me dijo que en realidad ella no era una mujer tan mala. Hasta llegó a sacrificarse muchísimo por él. ¿Sí? Sí. Me lo contó el día que estuvimos hablando. Me dijo que su exmujer había hecho muchísimas cosas por usted. Que se esforzó para que empezara con su negocio. Pero que vive tan sumamente entregado a su empresa que fue incapaz de ver los sacrificios que hizo. Esra, calla. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que es el mejor lugar para hacer esto? No deberíamos hacer caso de los cotilleos, Esra, ¿no crees? Porque es muy probable que tu amiga te haya mentido. Te aseguro que mi amiga no es de las que suelen mentir, Chala. ¿Por qué no le preguntamos a él, eh? Señor Osan, ¿es verdad lo que me ha contado mi amiga? No. No sé con quién habrás hablado, pero dile que no tiene derecho a decir eso, Esra. La tarta estaba buenísima, me ha encantado. ¿Mucho? Sí, estaba estupenda. El chocolate muy rico. Estaba muy buena. Estaba todo muy bueno, sí. Osan, ¿me ha gustado? A mí también. Muy rica. Pues sí, la mejor. De las mejores que he probado. Esra, Esra. ¿A dónde vas? Me aburro, me voy a casa. Vale, te acompaño. No, Chinar, no quiero, gracias. Verás, voy a coger un taxi. No, Esra, no puedo dejarte ir así. He dicho que no quiero, no insistas, déjame. Siempre me he apañado por mi cuenta, yo puedo sola, puedo hacer todo lo que quiera, ¿me oyes? Y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? Mira, no sé por qué estás así, pero déjame acompañarte al taxi al menos. Quiero que me dé el aire, quédate. Ve a divertirte. Yo necesito estar sola, ¿vale? Vale. O San, lo siento. Ya sabes que Galle no tiene límites. No importa, me iba a ir ya. Bien. Muchas gracias. He disfrutado mucho de la noche. Gracias a ti, yo también he disfrutado. Felicidades. Muchas gracias. Buenas noches. Chicos, buenas noches. Buenas noches, señor San. Oye, ese y no, no es del equipo, ¿no? ¿Por qué ella está invitada y yo no? ¿Por qué yo no puedo ir? Ya te lo digo yo, ahí hay muy malas intenciones. Musa, lo presiento, hazme caso. No sé, yo no lo creo. ¿Qué? Bueno, no sé. Y tengo que decirte algo. ¿Qué? Dímelo, ¿qué? Es que no sé cómo decirlo. Eh, vale. ¿Qué? El niño de los dibujos. Ajá. Dijo algo sobre la niña. Ajá. Me da igual, que haga lo que quiera. Ajá. Que no la miraría ni aunque fuera la última persona del mundo. Sí. ¿Qué estás diciendo? Estoy hablando del niño de los dibujos. El niño de los dibujos. Ya sabes, él dijo que... Tú dijiste algo sobre ya sabes quién. Dijiste que aunque fuera la última persona del mundo jamás estarías con ella, que nunca la perdonarías. Ajá. Ajá. No ha cambiado nada, Musa. Nada. Son cosas diferentes. No tiene nada que ver. No ha cambiado nada. Eso sigue. Igual. Todo igual. Madre. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Pues que canta que te mueres el tío. ¿Quién? Déjame ver. ¿Qué? Tampoco canta tan bien. ¿Cómo que no? Canta muy bien. Ah, tío. ¿Tú qué dices, campeón? Canta súper bien. Es la verdad. ¿De verdad? ¿Tú crees? ¿En serio canta bien? Toma esto. Lo siento, Musa. No puedo quedarme aquí. Tengo que hacer algo. No puedo más. ¿Pero qué vas a hacer, tío? ¿Qué? ¿Eh? Espera, tú espera. Hola, Elif. ¿Qué tal? Necesito que me hagas un favor. Darbe, üstüne, darbe, uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürü, yorunum, bir büyük harbe. Darbe, üstüne, darbe, uslanmıyor bu. ¡Venga, sube aquí! ¡Venga, Esra, sube! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esa no es Esra. Sí que es ella, Musa. ¿Has visto al tipejo? No pierde oportunidad. Bueno, pero son amigos. No tienes por qué enfadarte. Tú, tranquilo. Pues claro que no. ¿Por qué iba a enfadarme yo? A ver. A ver. ¿Lo pasáis bien? Hola, Osan. ¿Qué tal? ¡Ay, cariño! ¡Ah! Bien, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Gracias. ¡Lo han hecho genial! Adem, Simim, subid vosotros a hablar. ¡Qué vencuerza! ¡Animaos, subid! ¡Venga, animad! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! Osan, Musa, bienvenidos. ¿Qué hacéis aquí? Eh, pues... Musa no dejaba de insistir, así que me ha tocado venir, eh, obligado. ¿Qué dices, yo? Sí, Musa, te has puesto muy pesado. Me has dicho que, por favor... Ah, sí, es verdad. Le he dicho que quería venir, que tenía muchas ganas de estar aquí. Le hacía mucha ilusión, así que no me he negado. ¿Y Atlas dónde está? Con el ifieco, pero se ha dormido antes de que llegaran. Vale, está bien. Osan, Musa, bienvenidos. Os habéis apuntado, ¿no? Claro, no estábamos invitados. Eh, Erra tiene una voz preciosa, ¿verdad? Mm-hmm. La verdad es que sí. Por cierto, Erra, creo que deberíamos montar un grupo musical. En serio, podría ser algo amateur, pero deberíamos hacer algo juntos. ¿Qué dices, Efe? Tampoco soy tan buena. Me gusta cantar y eso, pero de ahí a... Claro que eres muy buena. Venga. ¿A que sí? Sí, sí, lo es. Pero Erra no tiene mucho tiempo. Por un lado, está la empresa y por otro, Atlas. Así que es imposible. ¿Sabes qué te digo? Hagámoslo, ¿por qué no? Sí. Es algo que me gusta y me hace feliz. Y hay que hacer cosas que te gustan. Invertir el tiempo en uno mismo, no solo en el trabajo. Así que no inviertes suficiente tiempo en ti, ¿es eso, Esra? No tanto como tú, Osan. Pues vale, entonces mejor no te molesto, ya que eres libre de hacer lo que quieras. ¿Cómo te encanta decir eso, verdad? Ya lo sé, no somos una pareja de verdad, no estamos casados. Tienes razón, no estamos casados. Voy a pedir algo a la barra. Cómo me alegro de haber venido. Sí, es súper, súper genial. Es genial que hayáis venido. Hola, has cantado muy bien cuando estabas en el escenario y me gustaría invitarte a una copa. Y me gustaría conocerte, si estás sola. No estoy sola. Y esto no es una copa, es agua. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué haces? Osan. Hablando con la señorita. Vete de aquí echando leches antes de que te eche yo a patadas. Osan. Tranquilito. ¿Tranquilito? ¿Eres de los que se acercan a una mujer cuando ven que se lo pasa bien sola? He dicho que te vayas o te vas a arrepentir. Vale. Ya estoy harta, en serio, harta. Si no, lo siento, yo me voy ya. ¿Pero qué ha pasado? Esra. Esra, ¿qué haces? Osan, ¿pero de qué vas, tío? Solo intento proteger a mi esposa, ¿no puedo? No sé cuántas veces te lo he dicho ya. No necesito que me protejas. ¿Qué pasa? Un hombre tiene que protegerme siempre porque soy una mujer. No sé cuidarme solita, ¿está claro? Y por cierto, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que empezar a valorarme ahora? Aquí ha llegado, Efe. Osan, ¿tienes celos? Reconócelo de una vez. No eres más que un pobre desgraciado que me persigue para no perderme, pero solo cuando aparece otro hombre. Eres un cobarde. Yo no estoy celoso, Esra. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Claro, no tienes nada de celos. Es culpa mía creer que eso podría pasar. Reconócelo, reconoce que estás celoso. Que no estoy celoso, Esra. Lo pillas, no lo estoy. Si no tienes celos, ¿por qué haces todo esto? Venga, dame un motivo. Venga, Osan, te escucho. Porque eres mi mujer, de un modo u otro eres mi mujer y todo el mundo lo sabe, ¿vale? Osan, que no seas idiota. ¿En qué siglo vives? Mira, estoy harta de ti y de este nuevo Osan. Si no fuera por Atlas, no me quedaría ni un minuto. Yo tampoco viviría contigo si no fuera por Atlas. Ya. Cuando necesitas un inversor para la empresa, me pides que te acompañe y finja, pero cuando quieres celebrarlo, te vas a cenar a solas con Leila. No, Osan, sí, lo sé todo, ¿vale? No debería haber confiado en ti. ¿Cómo que, Leila? ¿Qué cena, Esra? ¿De qué hablas? No me marees más, ya vale. Esra, ¿qué cena? Deja que volvamos juntos, al menos. ¡Que me dejes! Esra. Madre mía, es que no va a pasar ni un solo taxi por esta calle. Vamos, aquí hay cosas importantes, no lo entiendo. Me duelen mucho los pies. Y tengo sueño. No voy a mirar, seguro que no es un taxi. Esra. Deja que te lleve a casa. No quiero. Esra, súbete, ven. Vamos. No, no pienso subirme. Es mejor que no lo haga, no quiero ponerte de los nervios. Esra, no va a pasar ningún taxi a estas horas. Hay dos horas hasta tu casa si vas nadando por el estrecho. Me estoy enfadando y voy a dejarte aquí. También me estoy enfadando. Logras sacarme de quicio. Y me duelen mucho los pies. ¿Vas a subirte o qué? ¿Vas a subirte o qué? ¿Puedes echarte un poco para allá, Osan? Estamos tan cerca como en el armario. Vale, ¿quieres que me baje? Ay, no, te voy a dar la espalda. Tampoco quiero verte la cara. ¿Así me agradeces que te lleve a casa sana y salva? Yo ni siquiera quiero oírte. ¿Lo ves? Te lo avisé. No bebas, pero no. No me has hecho caso. ¿Y qué dijiste? Que una amiga tuya me conoce. No, que conocía a mi exmujer. Era eso, ¿verdad? Que yo he sido injusto con ella. Debiste ser más clara conmigo. ¿No hablas? No. Ya. Pero en la fiesta hablaste. Claro. Sentiste la necesidad de liarla. ¿No es verdad? ¿Qué podía esperar? Esra. Esra, Esra, Esra. Vamos, despierta. Le he dicho que no bebiera. Esra, ahora cómo voy a dejarte en casa. Tu madre dirá, ¿qué le has hecho a mi hija? Los vecinos nos verán y hablarán. Y si nos ve mi madre, ni te digo. Esra. Esra. ¿A dónde vamos, señor San? A casa. No hables, cállate. Vamos. Eres malo, San malo. Por eso te cuido en plena borrachera. Yo no tengo derecho a decir nada, ¿no? ¿Quién soy yo, San? Ah, en la fiesta tampoco has dicho quién eres. Uf, no puedo ni andar. Vamos. No te imaginas por todo lo que he tenido que pasar. No te imaginas lo triste que estoy. Muy bien, hablas hasta dormida. Bravo. O sea... Quédate conmigo. Me quedaré contigo. Hayala... Hayala... Sanki en iyis'is sendin. Ama artık ben de tükendim. Hani bana verdiğin o sözler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por dentro es un mar de lágrimas. ¿Qué ha pasado? Vamos, díselo a tu hermano. Pues verás. La empresa va a dar una fiesta esta noche y tengo que ir. Chala me mirará mientras coge la mano de Osan. Así que tengo que ir a la fiesta sabiendo que lo voy a pasar mal. ¿Es eso? La verdad es que no entiendo eso del matrimonio falso. Parece como de telenovela, ¿sabes? Ahora, en serio. Aún tengo ganas de darle una paliza a Osan, que lo sepas. Si quieres puedo pincharle las ruedas. No vale la pena. Tengo que ir a arreglarme. Está bien. Y no te vuelvas loco haciendo números. Vale, tranquila. Vaya, 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 papá. Estás muy guapo. ¿Has visto? Aún tengo una buena percha, ¿no? Y sin tu madre, la casa vuelve a estar en paz por fin. Ya puedo estar tranquilo. Menos mal que se ha marchado, papá. Pues sí. Pero lo que importa es que no volverá. Iremos en mi coche. Daré una vuelta por la fiesta y volveré pronto a casa. Oye, papá, no quería dejarte plantado, pero le prometí a Ezra que iría a recogerla. ¡Bravo! Te has convertido en todo un hombre. Pero no ha sido gracias al trabajo en la empresa, Chinar. Ha sido gracias a Ezra. Me doy cuenta de todo. Por cierto, sobre eso... Chinar, siempre he mirado de cara al futuro. Y he dejado el pasado atrás. Veo que tú estás haciendo lo mismo. Haces bien. Adelante. Con una mujer como Ezra, no puedes perderla. No, no la perderé, papá. Estoy pensando en hablar con ella esta noche. ¡Oh! Es un paso importante. Sí, mucho. Buena suerte. Te deseo lo mejor. Gracias, papá. Nos vemos en la fiesta. Me lo paso muy bien contigo. Pues claro, porque tengo un máster en entretenimiento. ¿Osan? ¿Qué, nos vamos ya? Sí, un momento. Ya voy. ¿Crees que voy guapa? Muy elegante. No te pregunto eso. ¿Te parece que estoy guapa? Chala. ¿Osan, crees que si me dices que estoy guapa me voy a hacer ilusiones? No soy una cría, no te preocupes. ¿Podemos irnos ya? ¡Osan! Vamos a hacerlo bien. Todos van a estar allí. Pórtate bien conmigo. Estoy procurando portarme lo mejor posible contigo. ¿Qué más quieres que haga? No, yo no quería decir eso, verás. Mi padre también estará allí. No podemos olvidar nuestros papeles. Sé cuál es mi papel y cómo tengo que comportarme. No te preocupes. No hablemos más de esto, ¿de acuerdo? Vámonos. Ah, por cierto, con respecto al proceso de divorcio, mi abogado se está ocupando de los trámites. He citado a Musa como testigo, ¿de acuerdo? Chala, has hablado con tu abogada, ¿verdad? Por supuesto que sí. Genial. Vamos, no lleguemos tarde. Ay, Saino, qué contenta estoy de que vayas a venir a la fiesta. Ya, es que Musa me insistió mucho y no pude decirle que no. Además, sabía que te iba a hacer ilusión. ¿Y qué haces? Nada, estoy esperando a que me recoja Chinar. ¿Puedes venirte con nosotros? Ah, no, Musa va a venir a buscarme. Lo estoy esperando ya. ¿Vas a ir con Musa? Saino, ya veo que las cosas te están yendo muy bien con él, ¿eh? Me alegro mucho por ti. Sí, es cierto, estoy muy contenta. Espera. Saino, Chinar me está llamando. Debe de estar abajo. Nos vemos en la fiesta. Hasta luego. Sí, luego nos vemos. Muy bien. Buen provecho. Gracias. Esperamos que vuelva pronto. Que tenga un buen día. ¿Y usted también? Ah, Chinar. Bienvenido, hijo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Has venido a recoger a Esra? Ven, tómate un té. Mejor otro día. Esra ya está bajando. Muy bien. Aquí estoy. Esra, estás impresionante. Muchas gracias. Tú también estás muy guapo. Gracias. Mamá, no volveré muy tarde, ¿de acuerdo? Muy bien, que os divirtáis. Que aproveche. Gracias. Padrate. Tened cuidado. No te preocupes, lo tendremos. Muchas gracias, señor Chinar. Gracias. 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 Hacen una pageja perfecta. Espero que sean muy felices. Seguro que tú eres la siguiente. Ay, hoja. Yo pienso lo mismo. Eso. Ya verás como sí. Muchas gracias. Que se diviertan. De nada, disfrutad de la fiesta. Bienvenido. 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 Muchas gracias. Vaya, estáis muy elegantes. Tú sí que estás guapa. Está usted muy elegante, señora Chana. Gracias, Chinar. Nosotros venimos ahora. Vamos a saludar a papá. Nos vemos luego, ¿vale? Vamos, Serra. Hola. 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 Pero qué guapos estáis todos, chicos. Hola. ¿Qué tal? Hola. Esra, hija. Bienvenida. Gracias, señor Ari. Me alegro de que haya venido. Que sepas que este chico me dejó plantado para poder ir a recogerte. ¿Sí? Le importas. ¿Cómo estás, hija? Muy bien. Trabajando mucho. ¿Y usted qué tal? Muy bien, hija. Estás teniendo éxito. Buen trabajo. Estás empezando desde cero. Igual que hice yo. Así vas bien. Con cuidado. Paso a paso. Muchas gracias, señor Ari. Me alegra mucho que me diga eso. Hago todo lo que puedo. Bueno, me estoy esforzando al máximo. Sí, eso es lo que significa ser un equipo, ¿verdad? Eso es. Ah. Hola. Es, si no, una amiga del barrio, ¿le importa que me acerque a saludar? Por supuesto. Que os divirtáis. Gracias, usted también. Pásalo bien, papá. Oh, si no. Pero mírate, chica. Estás guapísima. Gracias. Bienvenida. Gracias. Oh, perdonad. Los dos habéis oído hablar el uno del otro, pero aún nos conocíais. Es vuestro día de suerte, chinarse y no, si no, chica enrada. Lo mismo digo. Musa, ¿cómo estás? No puedo quejarme. Muy bien, acompañado. Ya me dijo que la ibas a recoger en casa. Bien hecho. Seino, vamos a darlo todo. Pues de nuevo. Vamos a pasarlo bien. Ozan, ¿qué tal la fiesta? ¿Te lo pasas bien? Creo que el DJ ha venido desde Berlín. Sí. Que aproveche. Pero había pedido arroz. Arroz. Pero las patatas son una gran fuente de carbohidratos. No, prefiero comer arroz. Vale, vale, vale. Ahora mismo se lo pruebo, pero no saben lo que se pierde. Debían probar las patatas. ¿Cómo he podido confundir arroz por patatas? Hola, Krem, ¿qué tal? Ah, ¿cómo tú por aquí? Estoy buscando a Esra, ¿sabes dónde está? Ah, no, si la encuentras, traela. Últimamente ha cogido la manía de irse por ahí sin decir nada. Se marchó hace un rato y me dio la impresión de que estaba un poco de mal humor. Muy bien. Creo que ya sé a dónde ha ido. Pues buena suerte. Aquí tienen su arroz. Que aproveche. ¿Qué está haciendo Azan aquí? Azan. Esra. ¿Ozan? ¿Puedo sentarme? Sí, claro. ¿Por qué estás tan triste? Por nada. Bueno, tiene que haber alguna razón para que hayas venido hasta aquí. Toma. Te la dejaste en el coche. Ah, mi pulsera. Tenía intención de devolvértela en el trabajo. Muchas gracias, Azan. La he buscado por todas partes. ¿Por qué te has despedido? Ya te lo dije, no hay ningún otro motivo. Vale. En ese caso, ¿por qué no estás feliz, Azan? ¿Por qué llorabas al salir? Yo estoy muy feliz. ¿Por qué no iba a estarlo? Mira, he venido a ver el mar. Pero tengo que volver al restaurante. He dejado solo a Echo. Azan. Déjame oír. Para. Intentemos hablar tranquilamente. ¿Qué ha cambiado? ¿Eh? No teníamos ningún problema trabajando juntos. Incluso insistías en quedarte. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que ahora de repente sea un problema, Azan? Necesito entenderlo. No estaba bien, Azan. No estaba a gusto. ¿No lo ves? Esra, basta. No puedes entrar en la vida de un hombre poniéndolo todo patas arriba para luego marcharte como si nada. No tienes derecho a hacer eso. Dame una sola razón que tenga sentido. No tenía ni idea de que pasaría algo así. Azan, jamás lo pude imaginar. ¿De qué no tenías idea? ¿El qué no podías imaginar, Azra? ¿Qué ocurre? Azra, cuéntamelo. Por favor, necesito saberlo. No hay nada que decirme. Voy ya. Tú siempre me dices que me aíslo del mundo cuando no estoy bien. Estás haciendo lo mismo, Azra. Estás huyendo. Te has rendido. Y cuando te vas, le rompes el corazón a la otra persona. Y te prometes no volver jamás. Pero te conozco, Azra. No volveré a caer de nuevo. Nunca. ¿Has terminado? ¿Eso es todo? Esta noche es la gala de entrega de premios. Y tenemos que recogerlo juntos. Mandaré un coche a buscarte. Y prepárate un pequeño discurso. Yo no voy a ir. Que vaya Chala contigo. Chala tiene otros compromisos. Y además, insisten en que vayas tú. Acaba lo que empezaste, Azra. Acude a la gala, por favor. Connect & cosas en el giro. Actual. 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 Ya veo que te estás divirtiendo sin mí Vamos, Musa, siéntate Bienvenido a mi despedida de soltero No está mal Y llevas buen ritmo Siéntate No, espera, no te sientes, Musa Mejor vamos por ahí Vamos ¿A dónde, tío? No preguntes, andando, Musa Tío, hemos venido al barrio, ¿estás seguro? Estoy seguro, Musa, seguro Vale, para por aquí Para, 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 muy bien, para Me estás volviendo loco, te juro que no entiendo nada Pero míranos, ¿qué estamos haciendo aquí, tío? Calla, Musa Solo quiero verla bien por última vez Vale Sal del coche, sal del coche La hemos liado ¿Qué estás haciendo aquí? Paseando ¿Qué pasa? ¿Está prohibido o qué? Pues sí Sí, está prohibido Estás a punto de casarte y no puedes venir aquí ¿Te enteras? Claro que sí Y tampoco mirarme También tienes razón Claro que la tengo ¿Tienes algo que decir? No Bien me imaginaba Ahora súbete al coche Y vete de aquí ¿Qué es lo que ha pasado? Nos hemos dicho adiós ¡Gracias! 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 ¿No te has vestido? Vamos a llegar tarde Solo me hacen falta cinco minutos Vale, puede que tengas razón Pero a veces cinco minutos pueden convertirse en toda una eternidad Ahora que ha llegado el momento se hace más duro Sí, Musa, ¿estás contento? No lo estoy Para nada ¿Cómo voy a estar contento? Estás cometiendo un gran error casándote ¡Enorme! Tienes que olvidarte de esto Es la única salida que tienes Hay una manera muy sencilla de aclararlo Tienes que hablar con Chala Ya no hay salida, Musa No te engañes, no hay salida Lanzar un comunicado de prensa en el que se diga que no tenemos nada que ver con esto Retirarán las reclamaciones contra nosotros y nos desvincularemos de ese tipo de estafas Yo no estoy de acuerdo No podemos publicar un comunicado y olvidarnos del tema, no somos así ¿Qué propones? Que salgas a dar un comunicado ante las cámaras Que lo expliques todo y que digas cuánto lo sentimos Deja claro que apoyamos a las personas afectadas y asegúrales que pondremos solución a sus quejas Muy bien De acuerdo Estupendo Tendremos que quedarnos a prepararlo todo esta misma noche Osan Lo prepararemos juntos y así podremos cenar tal y como me prometiste Así matamos dos pájaros de un tiro, ¿no te parece? Claro Buena idea Lo haremos en mi apartamento Pues que os vaya bien ¿Cuánto tardaremos en contestar las reclamaciones? Depende de los distintos factores que tenga cada caso, pero me daré toda la prisa que pueda Erra 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 ¿Puedes mandarme los detalles del hotel por correo? Sin problema, Musa Me pasaré por aquí por la mañana Está bien Gracias ¿Te das cuenta de lo rápido que va esto, Musa? Ni siquiera sabemos todos los detalles y ya tenemos a la prensa en la puerta ¿Qué hacemos? ¿Tú qué opinas? Escucha Hay algo en esto que no me cuadra Tienes razón La verdad es que huele bastante mal Buenos días ¿Qué pasa ahí fuera? Toda la prensa está en la puerta haciendo preguntas Casi no me dejan ni entrar ¿Les has dicho algo? No, claro que no osan Pero he estado investigando toda la noche Los mismos estafadores Habían intentado entrar en nuestra empresa Pero no nos dimos cuenta de que eran ellos No es la primera vez Llevan tiempo intentándolo hasta que lo han conseguido Parece que somos su objetivo Nos hemos visto envueltos en esta desagradable situación Y no eludiremos nuestra responsabilidad Hemos enviado un comunicado con todos los detalles Colaboraremos con las autoridades Para que los estafadores sean capturados lo antes posible Por supuesto no vamos a esperar a que los atrapen Actuaremos inmediatamente Todo el que haya sido estafado a través de la app Será indemnizado a la mayor brevedad Seguiremos haciendo lo que creemos que es mejor para nuestros clientes ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo van a indemnizar a los clientes? ¿Tienen sospechas de quién ha sido? ¿Creen que alguien está planeando arruinar su empresa? No lo sabemos Pero nunca hemos defraudado a los usuarios Que nos han elegido hasta el día de hoy Esto no volverá a pasar Además Quiero que sepan que no nos daremos por vencidos Hasta que encontremos a la persona que está detrás de esto No se preocupe Nunca lo averiguarán No estoy preocupado No esperaba que se vinieran abajo en el primer ataque Esto es solo el principio No esperaba que se vinieran a la persona que está detrás de esto